Yo creo que es un momento muy importante para estos tres pueblos, para Bolaños, para Villarrubia y también para Demiel, porque de alguna forma se va a hacer algo que viene a venir en consonancia con lo que es la necesidad de la mejora en la distribución, en la comercialización de nuestros productos agroalimentarios. Este momento yo creo que lo que hace es algo que se debe buscar posiblemente en toda la producción agroalimentaria, que es la concentración de la oferta para conseguir los mejores precios posibles y como he dicho que eso repercuta en los agricultores que son finalmente los que trabajan cada día y con mucho esfuerzo en nuestra tierra. El sector agrario, el sector agrícola, fija población en los municipios, de eso se habla hoy en día, se habla de la despoblación y sobre todo nosotros los alcaldes sabemos qué situación tenemos y cómo tenemos que luchar y agradecemos muy mucho la labor que hacen las cooperativas y el sector para seguir adelante y para que estos pueblos tengan vida. El principal objetivo que tiene es mejorar la rentabilidad de nuestros agricultores. Agradezco las ayudas que para este proyecto pone a nuestra disposición la administración. Esperamos a que cuando acabe este programa de agrupación de productores podamos tener reconocidas más de 16 figuras de entidades asociativas prioritarias y agrupaciones de productores que como han comentado los anteriores ponentes es sin duda la clave, hay que tener fortaleza, hay que tener dimensión empresarial, hay que tener musculatura para poder competir con todos los mercados globales. Era el mejorar las estructuras comerciales para tener mejores canales de comercialización y poder llegar más lejos de una manera más eficiente y más económica y mucho más potente sobre todo. La suma de ambos estaríamos de la sociedad nueva, tendría 2.300, estaríamos en torno a una producción de 3 millones y medio de kilos de aceite entre ambas sociedades y este año por ejemplo han sido unos 17 millones de kilos de aceitunas, han sido los que nos hemos agrupado.